Peggy 18 Sega No, gracias Lo he dejado ¿Por qué? ¿Quién haría esto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero que encuentres a mi padre ¿Qué? Mentira, Max no hizo esto El departamento matará a mi padre si tú no lo encuentras Sí, señor Disparar o matar No, no, no puede ser Aquí hay algo que no encaja ¿Ese hombre conoces? Jack Keenan ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Por qué matar a Maximilian? ¿Para qué quieres tú a Max? No hemos puesto precio a su cabeza Puede que en el departamento os resbale la justicia No ayudamos a la gente ¡Sólo la matamos! ¿Por qué? Gracias por ver el video.